Hoy os hablamos de una de las carreras por etapas non-stop más duras de la península ibérica, la Powerade MTB Non-Stop Series Madrid-Lisboa. 770 kilómetros con un tiempo máximo de 55 horas para completar el recorrido que se puede afrontar por relevos en equipos de 4, 3, 2 y un solo corredor. Este año la salida en las Rozas de Madrid contaba con una presencia de Mammoth sin precedentes, con nada menos que 42 participantes inscritos con nosotros, muchos de los cuales participaron en el clínic previo y en numerosas actividades que hemos realizado para preparar la prueba con las mayores garantías de éxito, como las prácticas de orientación nocturna y la charla de mecánica básica. Seis equipos del Club Mammoth y dos de Correos Express afrontaron la prueba junto a nosotros. Formaban parte de este gran pelotón y entre ellos Tomás Martínez Rodríguez, al que ya conocéis porque completó la Titan Desert 2018 con nuestro equipo Mammoth Freno Alictus, a pesar de llevar ocho años luchando contra el cáncer, al que está derrotando con una fuerza de voluntad y determinación extraordinarias. Un gran luchador y un ejemplo de superación que no deja de plantearse retos para demostrar a todos que merece la pena luchar y que rendirse no es una opción. Nos sentimos realmente orgullosos de acompañarle y de colaborar de alguna manera en la superación de estos retos, considerándole ya parte de la familia Mammoth. Así como de haber conseguido el reto de que todos nuestros equipos hayan sido finisher de la Madrid-Lisboa, alcanzando todos sus objetivos. El trío formado por Sara Gosden, Daniel Ruesga y Miguel Carrasco, que ganaron la carrera en la categoría de equipos mixtos y además con un extraordinario puesto 18 en la general absoluta. Los dos valientes que se atrevieron a afrontarla en equipo de dos, Lorenzo González y Víctor Rodríguez, cubriendo casi 400 kilómetros cada uno. Los dos equipos de cuatro de Correos Express y los cuatro equipos de cuatro corredores del club Mammoth que afrontaron el desafío de hacer toda la prueba juntos, coordinando los relevos y llegaron a Lisboa formando una gran grupeta de 16 corredores de Mammoth que llenó de algarabía y de emoción la meta. Fue un momento espectacular. Éxito total de nuestros equipos en la Madrid-Lisboa que se ha convertido en una de las pruebas con mayor asistencia de la península y que no sólo es una dura prueba para los ciclistas, también lo es para todos aquellos que acompañan a los corredores. La logística es muy importante para superar este reto, sea cual sea el objetivo de tiempos. Ya que al ser non-stop todos los enlaces y relevos tienen que estar coordinados para que todo vaya a la perfección. Relevos bien medidos en los que los corredores se van pasando la baliza de geolocalización que sirve para controlar que se cumple el recorrido, pero también para la seguridad de éstos que en todo momento están localizados por la organización a posibles emergencias. En definitiva hemos vivido un fin de semana muy intenso y emocionante desde que salimos de Madrid hasta que llegamos el domingo de regreso. Más de 60 horas de convivencia entre los corredores y los acompañantes que generosamente nos dieron su asistencia, que serán inolvidables para todos. ¡Suscríbete al canal! Una experiencia única que por mucho que os contemos no podréis sentir al 100% si no la probáis. Os recomendamos que la viváis al menos una vez porque seguro que no os arrepentiréis. Si queréis venir con nosotros el año que viene no dudéis en consultarnos. Muchas gracias por escucharnos y para que no dejéis de sonreír y pedalear nos despedimos con una sonrisa. Aparece un pez en una sala de cine. ¿Podríamos decir que es un mero espectador? Nos vemos el próximo domingo.